Hola que tal, bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable Es una tarde gloriosa sin lugar a dudas para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio Un ambiente sencillamente fantástico Se siente, se disfruta y se ve Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Arranca el encuentro Deportivo Cali contra Atlético Nacional Es un pase que rompe la defensa Intercepta justo Semarón y corta un buen avance del equipo rival Abra la defensa con un pase entre líneas Pero Couto Saca el remate Buen despeje en zona peligrosa La juega bien hacia adelante En los trazos largos, ¿por qué lo tocan por abajo? Lo digo yo Pelotazo largo y al espacio Y Sobsay me parece, ¿eh? Sí, fuera de juego Se viene con todo Intento pasa el vacío El juez de línea no levantó la bandera La defensa intentó achicar pero quedó enganchada por centímetros Le ponen el cuerpo para moverlo Todo sigue igualado, señores y señores Estamos 0-0 ¡Por favor! ¡San ¡Abre el juego con ese pase largo! ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! ¡No, no! ¡Cajarito! ¡A estilo libre! ¡Abre Suelte! ¡Reventando esa pelota! ¡Abre el juego y nacionaliza el ataque! ¡Satan lejos! ¡Satan lejos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Abre el juego! Quiso irse solito, pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. La tira larga cerca del área. Demasiado igualado todo por ahora. Por el momento... La juega larga. ¡A ver si llega! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Está habilitado! ¡Impresionante disparo! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡El capitán lo hizo siempre importante para el equipo! ¡Mira que tenía gente encima, eh! ¡Nadie lo pudo parar! ¡Impresionante esfuerzo! Puso bien el cuerpo y aguantó el procedido sin perder el equilibrio antes de sacar el rebate. Amigas y amigos, esto está 1 a 0. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. ¡Uy, uy, uy! ¡Y si pasaba! Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima, porque si no... Amigas y amigos, nos vamos al descanso. Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. Es cierto que las cosas no han salido como lo tenían previsto, pero hombre, calma, no tienen por qué alarmarse. Hay tiempo suficiente para reaccionar. Y para los rezagados, no se preocupen, esto recién se reanuda. No se perdieron nada. Se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo periodo con otra mentalidad. Porque si se anima, lo puede empatar y seguro hasta ganar. ¿La aguantará? Ahí va a abrir el juego hacia la derecha. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Busca un compañero. La pelota llega. Mansita las manos del uno. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! La falta de posición hace que el partido se le ponga a cuesta arriba. No es el mejor camino para buscar el empate. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Pasó muy bien. Firme la defensa. Otra vez. Traba presiona y recupera el balón. Atención, allí va, le da, desde ahí. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! ¡Abre! ¡Uy! ¡Ahí va el disparo! Deja el peligro con ese despeje. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota al área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate. ¡Atención! El partido puede terminar en gol. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Allí está el silbato final. ¡Se ha terminado el partido! Al final, todo se redujo a ese error fatal de la defensa. A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver? En verdad, esta noche no van a poder dormir con todas las oportunidades que desperdiciaron. Mi querido Donaldo, ¡Se ha terminado el partido! ¡Se ha terminado el partido!